Y llegamos a la agenda del fin de semana con los siguientes partidos. Después de la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en el Eleodoro Rodríguez, jugará la vuelta este sábado a las 8 de la tarde en el Estadio Gran Canaria ante el Club Deportivo Tenerife. El vencedor de esta eliminatoria pasará a la siguiente ronda en busca de un billete a la Primera División. En la fase de ascenso a la Tercera Ref, en este caso el San Bartolomé, continúa compitiendo, jugará contra la estrella Club de Fútbol, el equipo Gran Canario, el sábado a las 5 y media de la tarde en el Pedro Espinosa Colón. Y por último nos vamos hasta el fútbol doméstico, hasta la Liga Regional, que empezará esa final de Lanzarote entre el Club Deportivo Tenerife y el Club Deportivo Tite el viernes a las 9 de la noche en el partido de ida. La semana que viene será la vuelta, en este caso en el feudo del equipo arrecifeño. Hasta aquí la Agenda Deportiva de esta semana.